Tío, tía, buen día, otra vez con todos vosotros y con Picasso, realizando desde su propia mano y con su propio ingenio, el gallo galo. Y vamos a ir observando cómo la mano del maestro va trazando poco a poco cada uno de los trazos de la obra maestra. Ahí vemos su mano, su pincel, realizando los primeros trazos, trazos que se convertirán luego en los ojos del demonio Franchute. Ahí realizando la cresta y el ojo de nuestro gallo galo, o mejor dicho, de su gallo galo. Esos círculos serán los ojos del demonio Franchute. Y poco a poco vamos deleitándonos con los trazos del maestro desde su mismísimo pincel. Ahí podemos observar la cara del demonio Franchute una vez realizados los trazos del gallo galo. Y dando colorido esos azules celestiales del atardecer y esos verdes oliva que conforman el contorno de ojos y boca. Ahí la cresta del gallo galo. Y nosotros deleitándonos como no podía ser de otra manera con la realización en vivo y en directo de esta obra maestra del arte universal. Ahí tenemos el demon Franchute y las gentes del espacio exterior. Vemos su firma y yo me despido una vez más de todos vosotros, como siempre, con chao tío tía, buen día.